Bien, bueno, un acatamiento alto, ¿no? Sí, sí, sí tenemos en el distrito un acatamiento alto de adición al paro. Obviamente depende cada escuela y cada docente en cuanto a la decisión que ha tomado. Hay escuelas donde algún grupo tiene clases o tienen clases en parte, en el caso de las secundarias, en parte del día de clase, así que sí, pero por los regalamientos que estuvimos haciendo, hay un acatamiento cercano al 90% de adición, sí. O sea, hay escuelas, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes, que los chicos directamente no han ido. Todas las escuelas estaban abiertas y lo que han ido es alguna sección, algún año o algún grado, sí han tenido clases o algunos han tenido en forma parcial. Y algunos no han tenido clases directamente porque, bueno, todos los profesores que tenían en el día se dieron al paro. No nos olvidemos que además es paro de, también hay paro de ATE, con lo cual también involucra auxiliarios. Y te consulto, Marta, ¿qué pasa con los comedores escolares? Porque vos sabés que para muchas familias es una colaboración muy grande. Bueno, ahí tenemos la dificultad, por eso era el comentario, al haberse adherido a ATE también, en muchos establecimientos hubo un alto acatamiento de parte de los auxiliares. Tenemos el personal de cocina. ¿O sea que hay chicos que hoy no tuvieron el almuerzo o el desayuno o lo que consumen habitualmente de lunes a viernes? Sí, porque no hubo personal en la escuela. ¿Cuál es el reclamo? Bueno, ese es el cuarto paro, ¿no?, que se hace al gobierno de Javier Miley. No, no es, a ver, hubo otros paros que tenían que ver con un paro general, el paro docente, son reclamos fundamentalmente que, bueno, creo que tendrían que hablar con los gremios, pero sí son paros que tienen que ver con, entre otras cosas, el reintegro del fondo de incentivo docente, que es una parte de los salarios, lo que aparece siempre en los medios es el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, que se fija a partir de una paritaria nacional. Los reclamos tienen que ver justamente con la paritaria y con, entre otras cosas, el Fondo de Incentivo Docente, que es una parte integrante del salario, sí. Perdón que vuelva sobre este tema, pero me enoja, y desde ya, Marta, quiero agradecerte muchísimo este contacto y decir que esto no es con vos, pero pienso, ¿no?, el paro docente está bien, una manera de reclamar y demás, pero no abrir los comedores, la verdad que me parece malísimo. El tema es, para que funcione un comedor, se necesita el personal de cocina, no cualquiera puede estar a cargo del comedor. Sabemos que hay algunas medidas adicionales que tienen que ver incluso con bromatología, personal específico, ni siquiera son los auxiliares, los que mal llamamos porteros, los auxiliares comunes, sino que es personal de cocina, auxiliar de cocina. Si no tenemos auxiliares de cocina, obviamente sí, no tenemos el servicio de comedor. Marta, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, hasta luego. Marta Gocende, inspectora jefa distrital, más del 90% de los docentes de Pinamar se adhirieron al paro y lamentablemente los comedores también. Claro, exactamente. Bueno, es una de las noticias del día a nivel, repetimos, nacional, Cetera convocó al paro y se unieron todos los gremios restantes. Gracias. Gracias.